La mejor de las suertes para José Antonio Vera Sedeño, el Peta Obera, maestro de muchas generaciones. Con más que se asome la yegua, para irnos al paso de la muerte, don Juventino Parma Jiménez, nuestro capolano, muy atento, hombre experimentado, charla, garpa, cabal, nada más tres veces campeón. Vamos, allá se asome la yegua, el Peta Obera, aquí está el Peta Obera, ahí está el señor. ¡Mecizo! Amigo, hombre muy atrabantado. Campeón nacional ayer en el 94 de tierras que detrás es, y ahora, ambos a la mañana. Porque ya lo dice el verso, que lo difícil no es subirse, si no va a darse. Yo me caí de la nuven que andaba. Vamos a esperar que no hagas el mismo con las caídas de Juan Pablo en el Peta Obera. El Peta Obera, que se va a ser de todos, todos. Hablan las que llevo balas, hablan las que llevo balas. ¡Ay, va a que sin el lado! ¡Venga, todos los hombres!